Anda, vas a mudar todo el lomo, ¿eh? ¡Hola a todos! Por fin grabando esto, tenía unas ganas increíbles. Me voy a quitar la chaqueta porque me anda molestando, aunque voy a pasar un poco de frío, pero bueno, tampoco abrigar tanto. Os voy a enseñar una forma distinta de poner un fondo, un fondo alternativo, lo hemos estado llamando estos días. Ahora os quito la fuente, de hecho lo voy a hacer ahora mismo para que no os moleste durante la grabación. ¡Hola, cosa! Así mejor, supongo. Este tipo de fondo está más destinado a cerrarios de este estilo, de cerrarios translúcidos, de vidrio, de metacrilato, de lo que tengáis, pero es necesario que las paredes sean translúcidas, aunque podéis tomar la idea para otro tipo de decoraciones o ideas porque al final todas estas cosas son técnicas, son eso, son ideas que os pueden inspirar para otro tipo de trabajos y adaptarlos y esas cosas. Así que teniendo en cuenta esos puntos, voy a comenzar. Espero que os interese y quedaros a ver este vídeo que tanto me ha costado hacer a pesar de lo sencillo que es todo, de verdad. Os lo prometo. A este fondo le digo fondo alternativo porque lo he orientado a sustituir al típico fondo de pajarería de tienda de acuarios, la típica lámina con un dibujo a veces plastificado, otras veces mate, otras veces brillante, pero bueno, está eso, orientado a hacer el mismo uso. Está destinado a hacer ese mismo uso, a sustituirlo y también tiene una segunda parte, una parte B, que si queréis hacerlo podéis hacer ambas partes o simplemente quedaros con la primera de ese fondo alternativo único y básico. Y la segunda parte que sería la estructura de cómo colocarlo. Hay muchas opciones, así que esa la podéis hacer, la podéis hacer más simple, la podéis colocar con celo o podéis hacer esta estructura, eso ya como queráis. Este fondo os puede servir bien si en vuestra pajarería no venden este tipo de fondos para acuarios, para terrarios, o bien los que ahí no os gustan, o bien no tenéis una tienda de animales especializada o cerca de casa, simplemente es una opción más. Yo he utilizado, ya os enseñé en otro vídeo este material, son vinilos, bueno, vinilos o mejor dicho papeles adhesivos, son de distintos tipos, hay bastante variedad, depende de dónde los busquéis y depende de las modas, porque hay veces que hay muchísimos, otras veces que hay menos. Y de hecho yo tuve una odisea, porque yo inicialmente estuve buscando este, el de los bambús, que es el que está ahora mismo colocado, y no lo encontré y empecé a hacer este tutorial con este otro, que también os enseñaré imágenes, que queda muy, 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 muy bonito. De hecho, empecé a pensar que este me lo había inventado, yo sabía que lo había visto en algún lado, pero no lo encontraba por ningún sitio y estuve preguntando incluso a mi hermana, tipo, ¿te suena a ti o me la he inventado de verdad? La miré en tiendas de bricolaje, en tiendas tipo bazar, en cualquiera de decoración y no lo encontraba, ya cuando lo tenía todo hecho, lo encontré y dije, ahora por narices, aunque no me guste tanto, este lo coloco sí o sí, aunque sea por una temporada. Y es lo bueno que también tiene este fondo, que lo podemos cambiar, que sobre todo si hacéis la segunda parte, podéis tener dos opciones, una semana podéis poner una cara con uno, otra semana podéis poner la otra cara, si incluso hacéis varios fondos podéis tener cuatro caras a usar, distintas, así que queda muy gracioso, ya lo veréis. Lo primero que necesitáis es algún tipo de chapa, yo he utilizado de aluminio, de hecho este es simplemente un ejemplo, necesitamos una lámina, una chapita, una plancha, para poderla usar de estructura, dependiendo de si vais a hacer la segunda parte o no, la lámina, esta chapita, debería de ser, o del tamaño exacto de vuestro terrario, o bien reducir los laterales y el fondo, para que quede entre la estructura que vamos a hacer, que sería restando el interior de esta piececita, pero bueno, ya lo veremos después. Simplemente tenedlo en cuenta, si os vais a quedar solo con la primera parte, tiene que ser totalmente la medida del fondo de vuestro terrario, y si no, vais a tener que deducir de cada lado un poquito, ¿vale? Que no se os olvide, porque yo inicié este proyecto sin la segunda parte, así que tenía esa chapita del tamaño completo del terrario, y cuando he querido hacer la segunda parte, no lo he podido adaptar muy bien por esa razón, pero vosotros, como ya sabéis qué idea vais a hacer, ya sabéis si vais a hacer las dos cosas o una, pues ya podéis actuar en consecuencia. Una vez que tengamos esta planchita, lo que vamos a hacer es utilizar lo que ya hemos dicho, estas láminas. En un lado ya tenía colocado este otro, porque ya lo tenía desde hace tiempo, y en el otro, que es el que os he grabado, he colocado este, para que lo vierais cómo se hace, y ya veréis qué fácil. ¡Gracias! 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 Ya veréis que por un lado es fácil, y por otro puede ser un poco angustiante o estresante. Un truco que funciona muy bien, muy bien, y yo lo hice de ambas formas, una sin el truco y otra con el truco, y fue muy distinto, y mucho más fácil con el truco, es echar un poquito de agua y jabón en la superficie, cuando estéis colocando la lámina, dejáis esa superficie húmeda con el jabón, y eso va a ayudar mucho a que se estire el adhesivo, la pegatina, vamos a decir, va a ayudar mucho a que quede uniforme, y evitar todas esas arruguitas y burbujas, ya veréis que va a ser muchísimo más fácil con ese truco, y poquito a poco, vais poco a poco dándole con el trapito, y que quede muy 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 liso. La primera cara la hice sin eso, y fue desesperante, aparte me quedaron bastantes burbujas y arruguitas, y fue desquiciante, no es para tanto, ya veréis que queda también bien, así que si os pasa, no os preocupéis tampoco, las burbujitas las podéis reducir, simplemente haciendo un agujerito, con un cúter, con una aguja, vais quitando el aire que os permita, y la vais reduciendo todas esas burbujitas, y si os queda alguna arruguita, alguna burbuja que no podéis eliminar, tampoco pasa nada, no se nota demasiado, y ya veréis como tampoco os estropea eso, vuestro nuevo fondo. ¡Gracias! 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 Esto es lo que os quería comentar, al ponerle, ahora os voy a enseñar lo de la estructura, porque gracias a ella, me da esta facilidad, de poder coger el fondo, cambiarlo, y poner otro, o simplemente, bueno en este caso sí, o incluso, tener como os comentaba al principio, una segunda chapita, con otros dos fondos, y tener hasta cuatro distintas, para ir intercambiando, ahora os lo enseño, incluso podéis adaptar otro tipo de estructuras, pero lo que es la idea, es lo que os quiero enseñar, el poder decir, ahora pongo uno, ahora pongo otro, he sacado el fondo, para explicar esto, de una forma mucho más visual, y es que, si vais a quedaros solo, con la primera parte, si vais a hacer solamente, la primera parte de este tutorial, tenéis que hacer, estas medidas del fondo, como veis, es la medida exacta, del fondo del terrario, es la misma altura, y la misma anchura, y no tenéis que hacer más, básicamente esto, si os quedáis con esta primera parte, la forma de fijarlo, puede ser simplemente con celo, aunque si vuestra chapa pesa un poco, puede que ceda un poquito, así que tendréis que poner, algún material, que haga de tope, o la misma mesa, tenedlo en cuenta, para colocarlo, y simplemente, con la cinta adhesiva, ¿vale? mejor que Tesafil, utilizar cinta adhesiva, de la que utilizamos para empacar, la podemos utilizar, para pegar, en los lados, y ya está. La forma de colocarlo, puede ser más o menos sencilla, puede ser simplemente esto, como colocaríamos, cualquier fondo de terrario, de acuario, que es simplemente, poniendo el fondo, y sujetándolo con celo, cinta, o como preferáis, este es el modo, más fácil, de ponerlo, más, entre comillas, chapucero, pero vamos, es la más común, así que os voy a dar, también, esa opción, de sujetarlo, de otro modo, pero así es el más común, y la forma corriente. Pero si vais a hacer la parte 2, tenéis que tener en cuenta, que vamos a reducir, este tamaño, porque si no, no va a entrar, en nuestra estructura. Lo bueno también, de la parte 2, es que, vamos a hacerlo, de una forma, que no se vea, en nuestro terrario, que no se vea, ni por aquí, ni por fuera. En el caso, de la cinta adhesiva, puede que se os vea, ese desafío, o esa cinta de empacar, en un lado del terrario, por ejemplo, al sujetarlo. Eso ya depende, de la maña que tengáis, al colocarlo. Pero es muy fácil, que se pueda ver, esa cinta. En este caso, vamos a hacer, la estructura, y ya veréis, como queda muy bien, tanto por fuera, del terrario, como por dentro, a la hora de, de visualizar este fondo. Para hacer nuestra estructura, yo he utilizado, este tipo de piezas. En concreto, he utilizado estas, simplemente, porque tenía varios, de estos perfiles, por el garaje, así que decidí, reutilizarlo. Ya sabéis, que yo prefiero, antes, reutilizar las cosas, para darles un nuevo uso, no generar tanta basura, a nuestro planeta. Así que he utilizado esto, pero vosotros, para este proyecto, podéis comprar piezas, totalmente a medida, que no tengáis que hacer, mucho más. Yo he tenido, que estar reduciendo, este lado, y bueno, ahora os explicaré, por qué, pero vamos, que he destinado, mucho tiempo, a lo que es, adaptar las piezas, para poder utilizar, lo que ya tenía, ¿no? Yo os voy a dar, las características, que tienen que tener, vuestras piezas, y a partir de ahí, podéis comprar, esas específicas, o incluso utilizar, otras que se os ocurra. Por ejemplo, también podéis utilizar, unas escuadras, por detrás del terrario, simplemente, para sujetar, esta lámina, o no sé, hay muchas maneras, de hacerlo. Esta va a ser, una idea, una forma de hacerlo, simplemente eso, para que os inspire, para que podáis hacerlo, o igual que esto, si no queréis pensar, mucho más, o hacerlo, pues eso, inspirado, o basado, en esta idea, ¿vale? Así que, voy a empezar ya, con las explicaciones, vamos a hacer, lo que es, una estructura, así, de este estilo, a mí me gusta decir, de estilo portafolios, porque, vamos a introducir, esta lámina, así, como si fuera, el folio, dentro de un portafolio, y, por eso mismo, vamos a hacer, esta estructura, con carriles, para hacer eso, como ya os había comentado, al hacer esta segunda parte, nuestra chapita, tiene que ser menor, tenemos que encargar, unas medidas, menores, al fondo del terrario, porque al estar dentro, de estos carriles, su ancho y su alto, van a disminuir, un poquito, muy poquito, realmente, lo que mida, nuestro perfil, por eso, tampoco os doy, una medida exacta, como veis, si utilizará, esta medida, que es, la del fondo, del terrario exacto, nuestros perfiles, tendrán que ir, fuera, de este ancho, del terrario, y, y no se puede, verdad, no se puede, si vosotros podéis, si vais a ponerlo, en un mueble, o, podéis fijar, estos perfiles, en la pared, en vez de, en el propio terrario, o eso, en el propio mueble, en la mesa, entonces, ya eso, lo tenéis vosotros, que calcular, y adaptar, vuestro caso, en concreto, ahora, yo voy a enseñarlo, como si lo pegáramos, como si fuera fijada, esta pieza, en el terrario, así que, así irán mis explicaciones, pero, por supuesto, adaptaros, a lo que tengáis vosotros, o a vuestras propias ideas, vale, entonces, eso, tened en cuenta, vamos a tener, que medir, el ancho interior, de esta pieza, lo que es, esta laminilla, de aquí, vale, esta línea, es lo que vamos a tener, que reducir, por dos, en el caso, del ancho, vamos a quitar, un poquito por aquí, un poquito por aquí, ya veréis, voy a apartar, esto por aquí, porque además pesa, y, bueno, de hecho, esta que es más ligera, la voy a utilizar, para el ejemplo, para que veáis, la idea, es que vamos a colocar, por la parte de atrás, una pieza, como esta, en cada lateral, allí, allí, y abajo, esta pieza, la podéis cortar, o comprar, de la altura exacta, de vuestro terrario, la de este lado, y la de aquel lado, de esta altura, y luego, otra segunda pieza, tercera pieza, con el ancho, del terrario, menos, lo que ocupe, vuestros perfiles, de los laterales, acordaros, que son dos, así que, dos anchos, de las piezas, para que os quede, algo así, digamos, si tenéis una pieza única, y la estáis cortando, vosotros mismos, y no os da, para toda esta U, que vamos a crear, podéis reducir, un poco, las medidas, podéis hacer, que llegue hasta aquí, o incluso, esta pieza de abajo, no hace falta, que llegue justo, justo, de lateral a lateral, podéis hacerla, más pequeñita, incluso, algo así, os puede valer, eso ya, como queréis, la cosa, la idea, es hacer, esos carriles, laterales, y abajo, vale, incluso abajo, si no queréis, pueden ir, sin carriles, eso también, lo podéis hacer así, en mi caso, es una pieza, de doble carril, podéis comprar piezas, de un solo carril, si vais a utilizar, solo una lámina, o, en mi caso, yo tenía ya esta, e inicialmente, iba a cortar, todas las piezas, para quedar solamente, un único carril, pero luego, se me ocurrió, que ese segundo carril, podía servir, como cámara, para tener, otra chapita, de repuesto, con otros dos fondos distintos, para que los podáis intercambiar, y tengáis, pues eso, otra opción más atrás, así que, eso ya también, es al gusto, lo podéis hacer, de un solo carril, o de dos, pero eso, si dejáis un segundo carril, os puede servir, para tener otra más detrás, simplemente eso, como recámara, porque luego, en el caso, de que queráis usar, la de atrás, simplemente, vais a tenerlas, que intercambiar de sitio, para que se vea, mucho mejor, el dibujo que queréis, y la que teníais antes, pasaría atrás, a la recámara, para hacer, lo mismo que la otra, estar ahí esperando, a su turno, simplemente, sería intercambiarlas, por cierto, saludad al pequeñino, que está aquí el dragoncito, eh, aquí está guapo, a la hora de comprar, nuestras piezas, también tenemos que tener en cuenta, este ancho, ¿por qué? porque si, por ejemplo, este es mayor, si lo ponemos aquí, a pesar de estar, esta pieza atrás, veréis que, se va a ver, una tira, en todo el perímetro, donde esté esta pieza, se va a ver, una línea, pues eso, de la pieza, que va a tapar, nuestro dibujo, y encima, se va a ver, por aquí dentro, que va a quedar, muy feillo, la verdad, ¿no? porque se le ve, eso, la estructura, en vez de ver, el dibujo que queremos, y veis, esta línea, es la que vamos a evitar, o utilizando, un perfil, del mismo canto, que el lateral, ya sea vidrio, o el material que tengáis, o bien, recortando vuestra pieza, para que este, sea vuestro canto, es decir, yo corté, este lado, hasta dejarlo así, finito, del mismo, que este, y así, ya no se ve, ese borde, si no queremos, que pase eso, el ancho, el fondo, de estos carriles, tiene que ser, del mismo canto, que las piezas, de tu terrario, del lateral, porque ese lateral, aunque sea vidrio, es opaco, y ese no se ve, entonces eso, tiene que ser, de esta medida justo, de estos milímetros, lo que sea, pero tiene que ser, de esta medida, como mi perfil, es más, más ancho, más fondo, yo lo que tuve que hacer, es limar, toda esta, lámina, de esta pletina, la limé entero, en todas las piezas, fue bastante tedioso, quedó bastante bien, con mucha paciencia, fui, y limando todo, 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 porque limen solamente, esta, y no, las de atrás, las de atrás, quedan ocultas, por el fondo, así que ese, en el fondo, nos da igual, incluso, si vosotros, podéis conseguir, una pieza así, os viene muy bien, porque al ser, un pelín más anchos, pues como que, te da más seguridad, de que está bien sujeta, la lámina, pero vamos, no es necesario, con que tengáis, un perfil, de este fondo, del fondo pequeño, del fondo reducido, las longitudes, que ya hemos dicho, y paciencia, nos va a salir muy bien, así que, ya que tenemos, nuestras piezas, con nuestras longitudes, nuestro canto, nuestro todo preparado, ya solo queda, pegarlo, veréis, que yo he utilizado, silicona de termofusión, porque, simplemente, por rapidez, como estaba grabando, como quería tenerlo, ya todo rápido, y que lo pudierais ver, yo he utilizado, ese adhesivo, pero realmente, no creo que sea, el más duradero, o el más resistente, o el más fiable, seguramente, se os acabaría, despegando en algún momento, aunque algunos, son de bastante calidad, que igual, tienen mucha más dureza, eso también, hay que tenerlo en cuenta, pero también, podéis utilizar directamente, otros adhesivos, podéis incluso utilizar, silicona, pero la silicona corriente, esa tarda, un pelín, en secar, pero también, puede quedar muy bien, muy bien pegado, además, tiene flexibilidad, así que, además de quedar, bien pegado, a su sitio, no es tan frágil, a que lo forcemos, y también, podéis utilizar, otro tipo de adhesivo, que es un adhesivo, desmontable, que con un simple golpe, de palanca, de espátula, con un golpe, ay, no está, simplemente, con un golpe de palanca, de, bueno, mejor dicho, de espátula, con un golpe, así, con un esfuerzo, así, digamos, se despega, y viene muy bien, porque es muy resistente, a pesar de poder ser desmontable, es muy resistente, os recomiendo mucho, para los terrarios, yo lo he utilizado, para varios artículos, que van dentro del terrario, y otros que van por fuera, y va muy bien, es un tipo de adhesivo, que es desmontable, de hecho, creo que viene eso en el bote, si puedo, os dejo una foto, pero no quiero decir marcas, porque seguro que hay muchas, y no quiero dar preferencia a ninguna, pero bueno, ese tipo de adhesivo, también os puede venir muy bien, porque es, y fuera, ya vamos pegando los perfiles, como decía, en forma de U, un perfil abajo, y dos laterales, haciendo una U, dejar secar, y ya está, ya podríamos utilizarlo, ya veis, es muy fácil, muy sencillo, muy rápido, y para todas las edades, os pueden ayudar vuestros hijos, porque no hay ninguna dificultad, sería solo pegar los perfiles, dejar secar, si hace falta dejar secar, y ya está, ya podríamos utilizarlo, estoy deseando poder poner el terrario en su sitio, para colocar todos esos cables, y esta es la idea, vosotros podéis hacer, que llegue hasta arriba, ya sabéis, que yo estoy reutilizando, una pieza que tenía, de hecho dos, y el despiece no me daba, para cubrir toda la longitud, y ya está, y ya está. ¡Gracias! Y ya está, ya habríamos acabado Tiene muchos puntos positivos hacer este tipo de cosas Aparte de que es algo que habéis hecho vosotros Y da como más satisfacción Pero además esas ventajas de decir Ahora voy a poner un fondo o el otro Eso creo que le da un punto de valor A mí me gusta mucho esa idea, la verdad Es una ventaja que tiene esta estructura El poder cambiar el fondo sin mover el terrario Sin mover todo el mueble Que es horroroso eso, ¿verdad? Que ya solo por no moverlo dices ¡Ese está muy bien! No lo quiero cambiar Pero en este caso es simplemente deslizar Ahora me vais a ver cómo se hace Y voy a aprovechar a poner el otro Este vamos a poner Voy a devolver la pequeñera al terrario Para que no se asuste ¡Venga arriba! Mirad que fácil Los que seáis altos ni siquiera os tendréis que subir a la... Tan fácil como deslizar Y ya está Ya está hecho Si veis el mío se ve un poquito por encima Por el hecho de que tampoco reduce la altura Si no reduce los laterales pues la altura tampoco Y bueno Pero ya veis que bien queda Y que cambiazo pega un terrario con uno u otro fondo Así que ya solo para ver que fondo os queda mejor Podéis poner los dos Y ir variando Bueno me despido aquí Espero que os haya gustado Y ya me diréis si lo vais a hacer O vais a tomar la idea para otra cosa O no sé lo que se os ocurra Tenéis abajo los comentarios Nos vemos en un próximo vídeo Y adiós Hola Así es como queda En la parte de abajo Como siempre hay una altura de terreno Podemos ser menos cuidadosos A la hora de utilizar el adhesivo O de que se vea la pieza de la estructura Pero aquí arriba Si que tenemos que ser un pelín más meticulosos También si queréis Podéis tener en cuenta Que en una visión diagonal Como esta Podría llegar a verse un poco la pieza Simplemente por el hecho de que el fondo No está totalmente pegado Al ras en el cristal de atrás Sino que hay un pequeño margen De estar dentro del carril Entonces se puede ver Una pequeña línea marrón Si no sois muy cuidadosos Así que si queréis Si vuestros cristales son bastante anchos Podéis incluso pegarlo un pelín más atrás Para que no se vea Teniendo en cuenta Que la mayoría son de estos anchos No creo que por una minúscula línea Un milímetro Yo a simple vista es que ni lo veo Tendría que fijarme mucho Para que esa línea se viera Así que eso ya como queráis ¡Qué envío le he dado a la cámara! Creo que he movido el plano por completo Por fin grabando esto